durante la pascua celebramos el acontecimiento más importante de la historia del mundo la expiación y la resurrección de jesucristo su victoria contra la muerte nos preparó el camino para vencer tanto la muerte física como la espiritual veremos en mayor detalle este evento en futuros episodios de línea sobre línea y la próxima semana seguiremos explorando la vida mortal de jesús pero hoy disfruten este programa de pascua de resurrección ofrecido por nuestro patrocinador living scriptures un saludo un saludo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puede ser! ¿Qué sucedió? Se lo llevaron ¿Por qué buscan a los vivos entre los muertos? No está aquí Ha resucitado ¿Pero cómo pudo ser? Recuerdan lo que os dijo Que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores y ser crucificado Y en el tercer día, resucitar Vayan ahora Y díganles a los demás lo que han visto y oído ¿Qué? ¡El cuerpo no está! ¿Viste lo que sucedió? Los dioses Se lo llevaron ¿Y crees que Pilato se lo va a creer? Sugiero que primero hablemos con Caifás Sí Sí, verás que él nos saca del problema A cambio de no decir nada de lo que ocurrió acá esta mañana Ha resucitado Los hombres nos dijeron ¿Qué hombres? Se lo llevaron Se llevaron su cuerpo ¡Pero es que no entienden! ¡Está vivo! Padre, ¿es cierto? ¿Está vivo Jesús? Todos quisiéramos que así fuera, Daniel Pero no podemos creer todos esos rumores ¡Está vivo! ¡No importa lo que ustedes piensen! ¡Está vivo! ¡No está! Robaron el cuerpo del Maestro No dejaron siquiera que su cuerpo descansara en paz ¿Por qué lo odian tanto aún estando muerto? Maestro Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja ¡Je-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja Ni siquiera cuando dijeron que estabas vivo Ja-Ja-Ja-Ja!! ¿Por qué lloras? ¿A quiénes que estás buscando? Si Ud. es quien se lo ha llevado, Señor Por favor, dígame dónde han puesto su cuerpo. María. Maestro. No me toques, María, pues aún no he ido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles que ahora ascenderé a mi Padre, a tu Padre, mi Dios y tu Dios. Les digo que lo vi con mis propios ojos y que Él me habló. Yo estuve en la tumba, María, y su cuerpo no estaba ahí. ¿Por qué se te apareció a ti, María, y no a nosotros? Bueno, tal vez sintió lástima por mí, pues me vio llorando. Nadie te creerá, María. Tampoco nos creyeron a nosotras. Hemos tratado de convencerlos todo el día. No pensamos que estén mintiendo. Solamente que imaginan cosas. Pero deberían creernos. De todo corazón quisiera creer que mi Dios... Paz, hermanos. ¿Eres tú, Señor? Mira mis manos y mis pies. Tócame y ve, pues un espíritu no tiene carne y huesos como yo. Tابas, hermanos. Tạpo por la ciudad. ¡Baz! ipo por la ciudad. Ángeles, ángeles, tonterías deben haberlos sobornado A mí nadie me ha sobornado ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero debo pagarles para que digan la verdad? Que alguien fue y se llevó el cuerpo Diremos que nadie se llevó nada, nadie Diremos la verdad Que estábamos dormidos cuando el cuerpo desapareció ¿Les alcanza con esto para que cuenten esa historia y ninguna otra? Bueno, no lo sé Pilato se enojará cuando le digamos que nos dormimos ¡Ah! Yo los protegeré de Pilato Ha sido un verdadero placer Los sacerdotes pagamos 30 monedas de plata para mandar matar a Jesús Y ahora pagamos más para que siga muerto Bueno, se acabó Por cierto que se acabó ¿Y ustedes esperan que les crea? Falto por unos días y cuando vuelvo todos se han enloquecido Lo vimos Tomás Lo tocamos Lo siento Juan, pero yo soy un hombre práctico Si no lo veo con mis propios ojos me cuesta trabajo... creer Está bien Tomás Mira mis manos y mis pies Tócame y no dudes Si no crees Si no cree Señor Mi Dios Ahora crees porque me has visto Bienaventurados quienes no me han visto Y aún así creen Hace casi 50 años se fundó Living Scriptures con la misión de contribuir a una mejor comprensión del poder de la palabra de Dios ¿Quién hubiera imaginado que hoy la serie de línea sobre línea sería vista por medio millón de personas cada semana? La temporada 4 sobre el Nuevo Testamento está ya en plena producción Así que necesitamos su ayuda haciendo clic en el enlace de donaciones de más abajo Con una donación de 10 dólares por mes recibe una suscripción al streaming de Living Scriptures Y si dona mil dólares o más, nuestros artistas dibujarán su rostro para una breve aparición en uno de nuestros videos Juntos, mediante el Evangelio de Jesucristo, podemos influir poderosamente en muchísimas personas alrededor del mundo Desde ya, muchas gracias Y ahora vaya a estudiar las Escrituras Y ahora vaya a estudiar las Escrituras